Presentamos una tercera opción porque hoy por hoy el país se encuentra totalmente polarizado en dos polos opuestos. Lo que puede generar y va a generar, si esto continúa, una explosión social. Van Guardia Bicentenaria, para empezar por el principio, es un partido revolucionario de izquierda, chavista, en el buen sentido de la palabra. ¿Hay un mal sentido? Sí. Lamentablemente, cuando se inició este proceso revolucionario, se habló de un bolivarianismo. Eso era un país bolivariano. ¿Qué buscábamos? ¿O qué buscaba Hugo Chávez en su momento y quienes le acompañaron el 4 de febrero? Mejorar la vida del venezolano. Tener un país libre que no dependiera de ningún imperio, de ningún otro país, sino autónomo. Hoy por hoy, eso no sucede. Lo que se creó fue un odio hacia los otros países, aquellas potencias que serían nuestra ayuda para que este país fuera un país y continuara siendo productivo como lo era. En lugar de crear y hacer lo que dijeron, están destruyendo al país, acabando la productividad. El comandante Joel Acosta Chirinos funda ese partido, Van Guardia Bicentenaria Republicana, con el objeto de ayudar y salvar esta situación que existe en Venezuela. Nosotros somos un partido que creemos en la empresa privada, que tenemos que apoyar a la empresa privada, que de mano de la empresa privada y el gobierno tenemos que salir adelante para generar una productividad que genere un empleo y un ingreso digno al venezolano. Eso es dignificar al pueblo, no lo que estamos haciendo hoy. Es sencillo señalar que actualmente las cosas se están haciendo mal. Sin embargo, ¿han intentado de alguna forma acercarse al gobierno nacional, ya que señala que son chavistas, para puntualizar en las cosas que se están haciendo mal, según lo que usted refiere, y de alguna forma contribuir a que eso mejore o la visión, la perspectiva del país mejore? Correcto. Se ha intentado por la parte de la dirección nacional del partido, el comandante Joel Acosta Chirinos, quien fue compañero de armas del presidente Chávez. Tuvo un rechazo, no de Hugo Chávez, sino del PSV. El PSV se convirtió en un partido de cogollos, en todos los municipios y en todo el país. Aquí no entra al gobierno y no tiene una oportunidad en el gobierno, sino el que está en el cogollo. La corrupción que existe actualmente en el país nunca se había visto. La escasez que tenemos en el país nunca se había visto. Se hizo intentos por parte de la dirección nacional de aliarnos, de ayudar a salir adelante en el país y esto no es posible. Por eso Vanguardia Bicentenaria se lanza a la palestra con sus propios candidatos y no hace alianzas con nadie. Va sola, ganemos o perdamos, pero vamos solos. Llama la atención también que puede verse como una traición al PSV dentro de las filas revolucionarias no sumar esfuerzos por el candidato designado dentro de la tolda roja. Lo mismo pasa en algunos sectores del gran polo patriótico. ¿Qué lectura le da? Mira, traición es aquel que cree en unos principios y vota por disciplina por quien ha castigado al pueblo. Eso sí es una traición. Nosotros no consideramos, nos dicen traidores, eso es verdad, pero nosotros no estamos, estamos traicionando al PSV, más no traicionamos al pueblo y nosotros tenemos que trabajar es por el pueblo, no por un partido político, ni ningún color político.